Bueno, ¿Ustedes fijan que el siglo 1988 está distinto para toda la gente de Londres, departamento del Valle del Cauca? ¿Cuánto que decimos? ¿Cuánto que decimos más o menos así? ¿Para toda la gente? Aquí, por la orquesta. Cali, Puerto Rico, Santo Domingo, República Dominicana, todo. Bueno, muchachos, Juan, hábitat, pero Pabria también. Juan, dos, dos, tres. ¡Eh! 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 ¡No me dice! Tengo la camisa negra, tengo bolitas de mundo, tengo la alma a plaza, y el polvo alza de mi cruz. Llevo tu mano en el pie, tengo donde cambien, yo tengo la camisa negra y una cena que me viene, me parece que solo me quedé, Y ha ayudado en una cerveza, sin mancha, para que se te la diga, sin aspirar, sin aspirar Por el bebé, el bebé, el bebé, el mar lleno de tu amor, que te dejó de mi corazón lleno de dolor, que te enrecen, tu que el hija, el mar lleno de tu amor al que me que, el mar lleno de tu amor, que te enrecen, tu que el ribero cero cero ¡Ay no! Vengo la camisa negra Y la وسé era siente al mar Fue mi casa mi braza Y la mi crema en la cama Fue mi trabajo mi es el jabón Fue mi amor Fue mi fronja Y la mismo Tengo recibo ¡No saco! ¡Me soil me Standing en la boca Vengo mantes Vengo la camisa negra fires de pepe al mar Tengo la camisa negra y me hago de fuerte punto